Don't get so cocky Do not worry it's my opponent Don't get so cocky Don't get so cocky Damos comienzo del análisis con el apartado que en conjunto a la banda sonora es el que más me ha gustado Normalmente suelo dar una sinopsis de la historia del título de analizar y a posteriori nos adentramos en la trama con spoilers Pero en esta ocasión estamos tratando con un remake que mantiene las bases de la historia original intactas Dando una versión diferente y con algunos matices que analizaremos ahora Por lo que directamente me salto la parte de contar la historia que es la misma de hace 20 años Y pasamos a esos matices no tan pequeños que marcan la diferencia Por lo que si no quieres spoilearte nada te dejo en pantalla el minuto del vídeo al que tienes que ir Sin duda en este apartado Capcom me ha dejado claro un par de cosas Lo primero es que está madurando como empresa y no me refiero a que lo esté haciendo en puntos como su economía o su fórmula para captar clientes Sino en cómo está tomándose más en serio a ella misma Por lo general Capcom siempre ha hecho bien una cosa y es ofrecer títulos donde además de poseer una jugabilidad pulida y divertida Siempre se ha centrado más en crear personajes llenos de carisma Sacrificando como contraparte una historia sólida Y desde luego es algo que hemos visto mucho en la saga Resident Evil o Devil May Cry Personajes como Dante, Vergil, Wesker, Leon o Claire Son personajes que brillan no por la complejidad de su origen o por la profundidad de su psicología Sino porque simplemente relucen por su propio carisma haciendo que el jugador se encariñe rápidamente con ellos Esto no es algo malo, al contrario, es bueno porque al fin y al cabo los jugadores al sentir afinidad con ellos de forma indirecta Capcom logra captar esa clientela pero como he dicho por otra parte se consigue inconsistencia en algunos puntos ya sea de los propios personajes o de la trama Ejemplo claro de ello es lo forzado que se siente la inclusión de Vergil en DMC5 Teniendo este una personalidad que choca directamente con los sucesos de su pasado O en el caso de Resident Evil relaciones interpersonales Ya sea lo rápido que los personajes cogen confianza con otras personas que han conocido apenas unos minutos O el mal desarrollo de las relaciones entre Leon y Ada o Jill y Chris por ejemplo Podría seguir poniendo más ejemplos de lo que estoy comentando Pero ya nos estaríamos alejando de la propia reseña de Resident Evil 4 Remake Y creo que no es necesario recalcar más para que sepáis por donde van los tiros Creo que esto era algo que tenía en cuenta la propia Capcom Y quería poner solución a las inconsistencias y vacíos de guión que sus sagas primordiales llevaban arrastrando desde hace tiempo Al menos en el caso de Resident Evil Con esto llegamos al segundo punto que quería destacar A consecuencia de esto los remakes de los primeros Resident Evil vienen no solo para conseguir beneficios de ellos Sino para arreglar lo antes mencionado Era algo que se veía venir desde el remake del 2 Pero sobre todo desde el remake del 3 Y es que parece ser que tenía razón cuando dije lo siguiente en el análisis que hice de Resident Evil 3 Remake Cuando he mencionado a Marvin dije que más tarde comentaría algo Y es que todo esto que están haciendo con el Resident Evil 2 Remake Con el Resident Evil 3 Remake Y con un rumoreado Resident Evil 4 Remake Me da la sensación de que Capcom quiere tomar una nueva línea canónica para la saga Resident Evil Dejando de lado el canon original y tomando como relevancia el canon de los remakes para futuras entregas de la saga Esto se me ocurrió hablando con amigos poco después de completar Resident Evil 3 Remake No sé qué pensaréis vosotros al respecto por lo que os animo a que compartáis vuestra opinión en los comentarios Yo sinceramente Al parecer Capcom quiere que la línea canónica de la saga recaiga en los remakes Y que así sirva de referencia para la trama de las futuras entregas Estos dos puntos un tanto extensos que he recalcado sirve para poneros en contexto Ya que lo que más me ha gustado del remake de Resident Evil 4 Es precisamente la corrección que han hecho con respecto al original Los personajes ya no se sienten vacíos No son simplemente personas rebosantes de carisma sacadas de una película de acción Se han dado cuenta que la base para mejorar la historia es dar profundidad a los personajes Han podido aprovechar que ese carisma ya se lo ganaron en el pasado Por lo que dar profundidad a Leon o Ashley no supondría ningún problema Principalmente para los fans más veteranos En el caso de Leon se ve desde el minuto 1 que no va a ser ese héroe que conocimos en el 4 original Y que parece que lo que le sucedió hace 6 años en Raccoon no le iba a afectar Nada más ver la cara de Leon con esa expresión taciturna, pálida y con ojeras Se denota que está afectado a nivel psicológico Y es algo que veremos a lo largo del juego Es más, la intro del juego ya te deja ver eso precisamente también El hecho de que se profundice más, no mucho, pero sí lo justo Los 6 años transcurridos entre los sucesos de Raccoon City y los actuales de Resident Evil 4 Nos permite comprender mejor tanto la depresión de Leon como los motivos del propio Krauser Del cual hablaremos más adelante, no mucho pero un poquito Durante la trama también vemos como han corregido el tema de las relaciones interpersonales En el caso de Leon con Ashley, este empieza la aventura más desapegado y distante con ella Pero poco a poco va consiguiendo esa confianza que le permite soltar algo de carga En el caso de Leon y Luis, se ve menos forzada esa relación de amistad que se crea Dando como resultado una ausencia de sobreactuación incluso en la muerte de Luis No como ocurrió en el original, que sin duda esas lágrimas y ese grito que hizo Leon no venían a cuento de nada En el remake, todo se queda en un mal trago que genera frustración en Leon Y que fomenta más aún lo que vemos al final del juego En el caso de Leon con Ada, también he notado que ha madurado esa relación Humanizando a Ada, dejando esta un poco más de lado sus ideales de espía Mostrando un poco más ese afecto que siente por Leon Y como contraparte en el caso de Leon, este se vuelve más frío con ella Rechazando ese pagafantismo que le persigue Haciendo hincapié en el caso de Luis, en uno de los momentos finales de la aventura Cuando Leon y Ashley se van a deshacer de la plaga en el laboratorio de Luis Leon menciona que esta vez será distinto Esto se debe a que Leon se siente culpable de no haber podido salvar a nadie en Raccoon Sí, tanto él como Claire salvaron a Sherry Pero Sherry estuvo bajo la tutela de Claire durante el juego Y Leon solo vio constantemente como sus compañeros de trabajo Y ciudadanos morían sin parar en su primer día como policía Y él no pudo hacer nada También tenemos el caso de los años que Leon estuvo sirviendo al gobierno en misiones secretas Leon recalca en la cinemática inicial que le sirvió para despejarse un poco de la pesadilla de Raccoon Pero al fin y al cabo tuvo que sufrir la pérdida de compañeros en esas misiones también Él quería que la misión de salvar a la hija del presidente fuese ese punto Y aparte que le diese la oportunidad de enmendar sus supuestos errores Aportándole esa paz interna que necesita Cuando Luis muere, es cierto que no va a sentir la pérdida como si fuese un ser querido Pero nuevamente le sirve para cargar más su mochila Y sentir que no ha podido salvar a alguien que encima, en este caso Luis le dio la medicina para soportar más la infección de la plaga Teniendo como plus que gracias a Luis, tanto Ashley como él logran sobrevivir a la plaga Cuando Leon antepone a Ashley por encima de él Lo que quiere es quitarse la carga de ser incapaz de cumplir y salvar a alguien Sin duda es de las mejores escenas del juego Llevada de una manera sublime Dejando en pañales a la del original Dado el trasfondo que tiene en el remake Donde lo que en el original es un proceso más de la aventura En el remake se siente como el desahogo necesario Y no tan solo por los motivos que he dado Sino también por lo que os voy a comentar La infección de la plaga está mucho más presente en los protagonistas en el remake que en el original Aquí sí se siente que realmente están infectados Y que los personajes están sufriendo por ello Tanto Leon como Ashley se ven cada vez más cansados No tan solo por la travesía Sino por la impotencia de no poder controlar la situación Ashley evoluciona mucho Y pasa de ser la niña de papá A ser alguien que afronta sus miedos Y que teme hacerle daño a Leon Esto se ve principalmente en la escena donde Leon se reencuentra con Ashley En la zona del laberinto Donde ésta confiesa que tiene miedo y que no quiere volver a dañar a Leon por culpa de la plaga No es que haya un gran salto en su personalidad durante el juego Pero la evolución de ella es lo suficientemente madura como para sentirse real Dando un pequeño mayor salto cuando Ashley sienta a Leon en la silla de operaciones Quitándole a éste el parásito tras desmayarse por anteponer a Ashley Por otro lado tenemos a Luis El cual tiene una mayor importancia y relevancia en la trama del remake Éste sentía la necesidad de redimirse por haber trabajado para Umbrella Y por ello ayuda a Leon y Ashley Siendo él mismo quien incluso tras su muerte Logra lo que quería Salvar a alguien Sobre todo salvarlos de lo que él mismo ha sido partícipe El caso de Ada con su humanización Krauser queriéndose vengar del mundo por sus compañeros caídos La expansión del lore de Sadler Dejando claro la de siglos que lleva vivo La crueldad de Salazar Y la fidelidad de sus sirvientes El origen de los gigantes Siendo éstos originalmente niños infectados La existencia de más de un buhonero El conjunto de ésto hace que Resident Evil 4 Remake Sea una obra que se preocupa más por dar una historia más madura Con un enfoque más adulto que algo meramente carismático y de acción No quiero desmerecer la obra original Ya que claramente supuso una antes y un después en el medio del videojuego Pero hay que admitir que el trabajo realizado en el remake es muy superior Es cierto que aún así tiene algún que otro momento Donde sigue existiendo esos momentos absurdos de acción o de Deus Ex Machina Típicos de este género cinematográfico Pero en el remake se queda algo sumamente anecdótico Y que no empaña los objetivos que la historia tiene Se nota que esas escenas están ahí puestas Para aquellos fans aferrimos de Resident Evil 4 original Y que quieren seguir viendo ese tipo de cosas en el título Sin embargo no es perfecto Creo que no han llegado al punto de ser una historia súper madura o compleja Pero sí era lo que la saga necesitaba Para poder evolucionar y encaminarla por el sendero que se merece Casos como lo que he comentado del buhonero o de los gigantes O incluso hacer más visible los orígenes de Luis con su abuelo O el cómo era el pueblo y el alcalde antes de la llegada de los iluminados Es información que se puede ver con los documentos que ayudan a extender el lore En el original y como es costumbre la saga Resident Evil También existían estos documentos Pero eran más inconclusos y dejaban más en manos del jugador El crear sus propias conclusiones La verdad se agradece que den herramientas para aclarar algo más a algunos conceptos Sobre todo lo del buhonero Que en este caso es el que menos aclarado queda Ya que lo que he dicho se ve al completar todas las solicitudes secundarias Que este nos pide durante el juego Dándonos las gracias por completar las solicitudes que todos ellos nos han pedido Es algo sutil pero lo suficiente como para quedarnos algo más tranquilos con ello Para acabar con el apartado de la historia Mencionar lo único que le puedo poner de pega Y es la disonancia que genera el formato de mundo semiabierto Con las misiones secundarias en conjunto a la historia Le ocurre como a The Witcher 3, Horizon Forbidden West O incluso a Hogwarts Legacy Que analizamos hace poco Y es que a nivel argumental No tiene sentido que Leon tenga prisas por salvar a la hija del presidente Y más prisas aún por la infección de la plaga Y al mismo tiempo se dedique a completar solicitudes de los buhoneros Ya que choca con el objetivo de Leon constantemente No me confundáis Me ha encantado este apartado Pero es inevitable ver este pequeño error A pesar de no llegar a tener esa historia perfecta Y que esta posea la disonancia mencionada Debo admitir que el juego me ha sorprendido muy gratamente en este apartado Siendo algo totalmente necesario Viendo el camino que está tomando la historia Con las entregas enumeradas posteriores al 6 Que por cierto Con la escena post-créditos y demás Creo que queda bastante claro Que Capcom tiene intenciones de continuar haciendo remakes De las entregas anteriores al 7 No soy muy defensor de los remakes Ya que por lo general Los considero innecesarios Incluyendo el del 4 Pero si su intención es hacerlo igual de bien Que en el remake del 2 y el 4 Y no cometer los mismos errores Que con el remake del 3 Creo que no es del todo mala idea Dar a Capcom la oportunidad Para ver como nos sorprenden Con el remake del 5 o del 6 O quien sabe Del que me encantaría ver El Code Verónica Damos paso al apartado del gameplay El cual tiene una gran diferenciación Con el cuadro original Es evidente que la cámara al hombro Con control estanque Es algo que a día de hoy Está muy anticuado Y poner jugabilidad similar a esa Sería dar pasos atrás En lo que a la evolución del medio respecta Por lo que era obvio Que optarían por hacer algo similar A los anteriores remakes Con cosas propias de este título Los controles y la movilidad Se sienten muy cómodo y fluido El combate está muy bien adaptado Tomando conceptos del original Como lo son los remates O los Quick Time Events Es en esto último Lo que me genera alguna problemática Entiendo que es otro apartado Donde han querido ser fieles al original Y de hecho Soy defensor de los Quick Time Events Siempre y cuando estos Estén bien implementados Pero no compagino al 100% En ciertas situaciones Generando nuevamente disonancia Pero en esta ocasión En el gameplay Ya que no tiene sentido No darle la libertad al jugador De realizar ciertos movimientos Que podemos realizar solo En Quick Time Events Como lo es la esquiva El implementar Quick Time Events En ciertas situaciones Ayuda a generar tácticas de juego Y situaciones por las que El jugador tenga que pasar Como los propios desarrolladores quieren Tener que hacer un forcejeo O un remate No es un problema Al contrario El hacerlo en el momento adecuado Genera recompensa Que el jugador va a agradecer Pero el problema aquí Es que choca directamente Con el frenetismo del gameplay No es que sea un hack and slash Pero hay multitud de enemigos Y esto requiere que nuestro personaje Sea más ágil Para compensar la agresividad De los enemigos Ya sean los propios ganados O los jefes Un ejemplo práctico Es el combate contra el verdugo El tener que esperar En una posición concreta En un momento concreto El ataque del enemigo Para poder esquivarlo eficazmente Corta el ritmo del combate Me ha pasado que en varias ocasiones He estado en movimiento Porque la situación lo requiere Y he intentado O bien rematar a un ganado En el suelo con el cuchillo O esquivar un golpe Pulsando el botón Que aparece en pantalla Y el propio juego No me ha captado bien el comando Y por lo tanto O Leon ha golpeado Con el cuchillo al aire O bien se ha agachado En vez de esquivar Propiciando el fallo injusto Cuando realmente El fallo no ha sido mío Y he pulsado la secuencia correctamente Esto no ocurre siempre Pero sí más de lo que me gustaría Creo que se podría haber solucionado Con simplemente haber puesto una esquiva Como la tuvimos en el remake del 3 No entiendo por qué No han seguido con esta mecánica Puesto que en el 3 En el remake del 3 Funcionaba a la perfección Y con enemigos menos agresivos Es cierto que la mecánica Del parry del cuchillo La cual me encanta Podría llegar a ser algo muy fuerte En conjunto la esquiva Pero es cuestión de compensar Ya sea por un lado u otro Podrían poner que no existiese La guardia y fuese solo un parry Como si esta es la dificultad profesional La cual se desbloquea Al completar el juego O por otro lado Podrían poner la esquiva Como una habilidad con cooldown Para que así no fuese spameable Sinceramente Entre toda la variedad de enemigos Me parece ridículo Que los más fuertes Sean los ganados normales Desarmados Ya que estos recurren Al agarre corriendo Hacia el jugador Y la única forma de defenderse Sea corriendo Si tienes espacio Ya sea por el lugar O por la multitud de enemigos No siempre tendrás esta opción Y a los agarres No se les puede hacer parry Con el cuchillo Además de que En muchas ocasiones Por mucho que se le dispare No pararán hasta agarrarte Ocurriendo esto Más frecuentemente En las dificultades más altas Esto ha sido un ejemplo Pero hay muchas otras situaciones Donde habría venido muy bien El tener la esquiva En un comando Y no tener que depender Del quick time event Estando este solo En algunas situaciones Luego tenemos el tema del apuntado El cual también me ha generado problemas Es el mismo que tenemos En el remake del 2 y el 3 En estos remakes Funcionan especialmente bien Porque el juego es mucho más pausado Y te puedes permitir El fallar alguna bala Por la dificultad al apuntar Pero en este Es más complicado Mi queja en esto No viene al hecho De que la mira No sea tan precisa Ya que simplemente Es cuestión de acostumbrarse Pero lo que no entiendo Es que en muchas ocasiones El objetivo se encuentre Entre las cuatro líneas Que delimitan El centro de la mira Incluso rebasándolas a veces Y aún así Falle el tiro Es totalmente natural Que el niño no tenga Un pulso de cirujano Y encima estando En la situación que está Pero no es normal Que el juego Decida que falle Una serie de balas Porque sí Repito En el remake del 2 y el 3 Si me parece que está justificado Pero un juego tan frenético Como este No debería fallar tanto en ello En resumen Es muy simple A mayor nivel de acción Mayor nivel de precisión Debe tener el juego Como última pega Que le puedo poner al gameplay Es el sistema de coberturas No sé si es porque Las colisiones con el escenario No están bien hechas Pero en más de una ocasión He tenido a un enemigo Disparándome Mientras me cubro Y el impacto me ha dado Esto pasa sobre todo En la parte del helicóptero Con Mike Donde a pesar de usar Las coberturas Alguna bala de las torretas O la explosión De un RPG Te puede llegar a impactar Creo que es simplemente Un error técnico Que se podría haber solucionado Fácil Pero bueno A lo mejor puede ser Simplemente una impresión mía Antes de pasar Con todo lo bueno que tiene Me gustaría puntualizar Un par de cosas Que no considero Ni que sean malas Ni buenas Simplemente Que se podrían haber Hecho diferente Lo primero es la relación Entre los accesos rápidos De las armas Con el inventario Y lo frenético Del gameplay Me gusta que haya Opciones libres De personalización A la hora tanto De administrar El inventario Como se hacía En el original Como a la hora De asignar los espacios En el acceso rápido Como el jugador quiera Pero esto choca Con que no hay suficiente Espacio en el inventario Como para dar uso práctico A lo que queremos Asignar en el acceso rápido Esto se debe Además de por el límite De inventario A que el juego Se pause cada vez Que abrimos el inventario Esto quiere decir Que cortamos de golpe El ritmo del enfrentamiento Dándonos tiempo A pensar en la próxima jugada A la vez que elegimos Si consumir un objeto El cual nos cura al instante O elegir un arma Que no está En el acceso rápido Esto se habría solucionado Si el abrir el inventario No pausara la partida Obligándonos a asignar Previamente el armamento Adecuado para un posible conflicto O tener que hacer rápidamente Lo que tengamos que hacer En nuestro inventario Esto sería perfectamente viable Y prueba de ello Estando Resident Evil 5 y 6 Donde todo era a tiempo real Ya digo No es un aspecto negativo Como he dicho Pero es un punto Que a mi parecer Habría compaginado mejor Con la acción Como segunda puntualización Es el tema De que durante la aventura Se ve todo demasiado señalizado Por el color amarillo Entiendo el punto De destacar Las cajas rompibles Para obtener suministros Con color amarillo O que se haga De forma puntual Para ayudar al jugador A guiarse un poco mejor Pero si es cierto Que tanto eso Como la ayuda en algún puzzle Es algo excesivo Sé que estamos hablando De Resident Evil 4 Y que desde este Hasta el 6 Son obras mucho más lineales Que las anteriores Sin embargo En el remake Han optado por el mundo Semiabierto Trayendo conceptos De los clásicos A este Resident Evil Hasta se le puede ver Parecido con lo que hicieron En Devil Within 2 Precisamente por este concepto De mundo semiabierto Podrían haber explorado Más la posibilidad De dejar la linealidad Señalizada Al estilo Uncharted Por ejemplo Y haber optado Por dejar la exploración Que tenemos en los clásicos Dejando esto de lado Pasamos con todo lo bueno Que no es poco Ya que hemos sacado El tema del mundo semiabierto Y la exploración Debo admitir Que no me esperaba Esta decisión Sin lugar a dudas Le sienta súper bien Al título Dando la oportunidad De pausar de vez en cuando El gameplay frenético Ya sea para explorar El mapeado O para completar Las peticiones secundarias Del buhonero Estas peticiones No se hacen para nada pesadas Dando en ocasiones Jefes secretos Y la posibilidad De revisitar zonas Que tuvimos que pasar Medianamente rápidas Para así conseguir Tesoros y objetos útiles Es cierto Como dije antes Que estas misiones Generan disonancia Con el objetivo principal De Leon en la historia Pero en cuanto A concepto de gameplay No cortan el ritmo del juego Dándonos un pequeño respiro Esto se consigue Gracias a que los objetivos No son complejos Y se completan En cuestión de un par de minutos La recompensa De estas misiones Son espinelas Un objeto sumamente útil Ya que nos da acceso A comprar armas Accesorios U objetos exclusivos En un apartado De la tienda del buhonero Los cuales nos serán De grandísima ayuda Las espinelas No se consiguen Solo con las secundarias También explorando Y demás Pero las secundarias Son las que más espinelas Nos dan Por lo que el juego Incita bastante a realizarlas En cuanto al buhonero Vuelve con el mismo carisma De siempre Y con utilidades nuevas El comprar armas Sprays de primeros auxilios Mejoras del maletín Y mejoras para las armas Es algo que ya tenía antes Pero ahora tiene como añadido La función de reparar el cuchillo Siendo un arma indispensable En nuestro camino Y que siempre debemos tener Activo Ya que puede ser la diferencia Entre salvarnos O morir Aparte de esto Tiene la función ya dicha Del apartado de las espinelas Que por cierto Se me había pasado comentar Que el buhonero Nos venderá los mapas De las zonas Con todos los tesoros marcados Yo a este punto Lo veo como un acierto Ya que a pesar de que Los tesoros O diferentes objetivos Como los medallones azules Se nos marcan en el mapa Debemos mirar bien Cada zona para llegar a verlos Además de que Hace más amena La exploración Dado que prácticamente Los tesoros están En todas las zonas del juego Esto también lo consiguen Las peticiones de los buhoneros Como dije antes En cuanto al maletín Este no tendrá solo La función de inventario Sino que nos dará Diferentes habilidades Dependiendo del tipo De maletín que elijamos Esto se puede configurar A nuestro gusto En el menú Entre capítulos O en las propias máquinas De escribir Ahí elegimos el maletín Que prefiramos Como por ejemplo Si preferimos aumentar Nuestras probabilidades De lutear munición de pistola O hierba roja Hay más de ellos Pero estos son los ejemplos Que se me han venido rápido Por otra parte A nuestro maletín Le podremos equipar Hasta un máximo De tres amuletos Teniendo estos Una función similar Pero en diferentes apartados En esto último Quiero hacer un inciso Desconozco si esto pasa También en la versión original O fue un error De traducción al español Hay amuletos Que sirven para conseguir Más munición De armas concretas Pero la descripción De la habilidad Puede llegar a confundir Y de hecho Lo hace Porque está mal escrito Pongo un ejemplo De ello citando textualmente Aumenta el extra De munición de magnum Creada un 20% Esto quiere decir Que cuando fabrique Munición de magnum Aparte de las tres balas Que consigo normal Me deberían dar Un 20% más Pero de hecho Matemáticamente No sería posible Ya que el 20% de tres Es 0,6 El resultado de esto No llega ni a una bala extra Además de esto Me puse un tiempo El amuleto Que te da extra De munición de escopeta Y de munición de subfusil Pero cuando creaba la munición El juego no me indicaba Que me daban las balas extras Solo lo hacía a veces En el caso de munición De subfusil Por ejemplo Me ponía que me daban 30 balas Y a veces salía Aparte Un extra de 15 balas más En el caso de munición De subfusil La descripción Es igual que la de magnum Pero con un 15% En vez de un 20% Por lo tanto Sigue siendo incorrecto Porque el 15% De 30 balas base Son 4,5 balas Ni es posible Darme 4,5 balas Y no coincide Con las 15 balas Extra que me da el juego ¿Cuál es la conclusión Entonces? Que está mal expresado Lo que ocurre aquí Realmente Es que ese porcentaje No es un porcentaje Es una probabilidad Es decir Si nos dice un 20% Quiere decir que En 20 de cada 100 ocasiones Que yo fabrique esa munición Me darán un extra de munición Predefinido Ya digo No sé si es un fallo de traducción O en el juego original También está así expresado Sea como sea Es un error Para acabar con el inventario Se han añadido objetos nuevos Por un lado Están los recursos Que son objetos Que sirven para crear Diferentes tipos de munición Que además de necesitar esto Tendremos que comprar Al buhonero Algunos planos Para poder fabricar Algunos tipos de munición O granadas Tenemos también Las granadas grandes Que son una versión Más potente De la granada clásica Y tenemos por otro lado La pistola de dardos Que es lo que viene siendo Una ballesta A la que podemos crear Diferentes tipos de virote Siendo los normales Recuperables tras su uso Como inciso Añadir que las granadas Incendiarias Han desaparecido en el juego Tenemos también Que a diferencia del original La mira láser Es un complemento Que compramos con espinelas En las máquinas de escribir Tenemos un almacenamiento Donde dejar exclusivamente Armas y sprites Esto resulta a largo Bastante útil Ya que si queremos Ahorrar espacios En ciertos momentos O dar la oportunidad De probar otras armas Sin tener que vender algunas Se podrá hacer Sin ningún problema E incluso tenemos La comodidad De enviar al almacén Cualquier arma o spray Desde cualquier lugar Quiero hablar también Sobre los tesoros Es otro apartado Que me ha encantado Lo bien que lo han implementado En el original Teníamos tesoros combinables Los cuales eran muy escasos Y la gran mayoría Eran artículos Que se vendían por sí solos En el remake Le han dado un giro de tuerca Y esta vez Hay muchísimos más Tesoros combinables Para hacerlo con más claridad Dividiremos los tesoros En tres tipos Primero tenemos Los tesoros individuales Los cuales como en el original Se venden por separado Y punto Segundo tenemos Las piedras preciosas Divididas estas en dos tipos Tenemos las circulares Siendo de tres colores Rubí de color rojo Zafiro color azul Y diamante color amarillo Y luego tenemos Las rectangulares Siendo de tres colores también Esmeralda de color verde Alejandrita de color morado Y Berilo de color rojo Las piedras preciosas Se pueden vender por separado Pero hacer eso Es una mala decisión Puesto que el tercer tipo de tesoro Es el tesoro combinable Y esto se basa No en combinar El tesoro en sí con otro Sino en incrustar Las piedras preciosas Que tengamos Dependiendo del número de huecos Y el número de los mismos Que el tesoro posea Dependiendo de la combinación De colores que hagamos Obtendremos un multiplicador Que hará que el tesoro Tenga mayor valor Eso quiere decir Que si por ejemplo Tenemos un tesoro Con tres huecos Siendo dos huecos circulares Y el otro rectangular No por poner las piedras Más caras Será de mayor valor El objeto Sino que dependerá De cómo combinemos Usando este mismo ejemplo Es mejor poner Dos rubís Y un Berilo Siendo las tres piedras Rojas Creando un trío de color Que poner un diamante Un zafiro Y un Berilo Siendo estas Las tres más caras Que podemos poner Pero que ya no se genera Ninguna combinación El mismo juego Nos aporta una lista De las mejores combinaciones Pulsando en el caso de play El botón cuadrado Encima de uno de los tesoros combinables La verdad Repito Me ha encantado Cómo han implementado El tema de los tesoros Ya que aporta frescura A la metodología Y anima al jugador A pensar Cómo puede gestionar esto Como último inciso Decir que ahora Los objetos claves Son vendibles Una vez Dejan de ser útiles No nos dan gran cosa Pero se agradece Que se le dé una mayor utilidad Después de su vida útil Y por cierto No nos olvidemos Que las hierbas amarillas Vuelven en este Resident Evil La verdad Me encanta este consumible Y me gustaría verlo de vuelta En futuras entregas Ya que la mejora de salud Está presente en un Resident Evil Y además Requiere nuevamente De gestión de inventario Por suerte Para algunos En este remake Estas hierbas serán De uso exclusivo Por parte de Leon Ya que Ashley No posee barra de salud Y ya que hemos mencionado Ashley Hablar del último punto del gameplay La propia Ashley Como sabemos Ashley formará equipo con Leon En la mayoría de la aventura Siendo en este caso Más útil y activa Que en el 4 original El que no posea barra de vida No la exime de morir Y nosotros de cuidarla Puesto que como es costumbre Tratarán de raptarla Y si la golpean Se quedará aturdida en el suelo Si eso ocurre Debemos levantarla Manualmente nosotros Si no morirán El siguiente golpe Desde primera hora Podremos ordenar a Ashley Que se quede pegada a nosotros O se quede alejada Pero nunca quieta Como en el clásico Ya es decisión del jugador En cada ocasión Elegir qué acción Es más conveniente En lo personal Nunca me llegó a molestar Demasiado en el original Solo fue en un par de ocasiones Y en la dificultad profesional Pero sí es cierto Que Ashley en el remake Es mucho mejor en todo Ya no solo en su historia Como he comentado anteriormente O a nivel de gameplay Sino también en su doblaje Debo decir Que en la versión en castellano Me quedo con la actriz De voz de Ashley De lejos Hay muchos actores Reconocidos en el título Pero esta actriz Ha demostrado su capacidad De actuación con creces No he escuchado La versión original de Ashley Pero estoy seguro De que no es igual de irritante Que la Ashley original De Resident Evil 4 Había un último punto Que se me olvidaba añadir Gente en el gameplay Y que me he acordado Repasando el guión Y es el tema De la variedad de enemigos Aquí solo quiero destacar uno Y es el iluminado rojo En el original Este ser se limitaba A ser un enemigo más Sin embargo en el remake Se le ha añadido poderes Como el de estunearnos O el de potenciar a sus aliados Debo admitir Que es un enemigo muy puñetero Pero se agradece esta innovación La verdad Gente creo que no me dejo Mucho sin comentar Tanto en el apartado de la historia Como en el gameplay Pero si sabríais añadir algo más Agradecería que lo pongáis Por los comentarios Que os le haré encantado Y todo lo que sea aportar Es un plus Vamos con los últimos apartados Apartado técnico Artístico Y sonoro En cuanto a lo técnico Quitando el posible fallo En las coberturas Era de esperar Que aquí el juego Fuese excelente Y desde luego No ha decepcionado lo absoluto Nuevamente El Ray Engine Motor gráfico exclusivo De Capcom Nos vuelve a dar Una bofetada en la cara Y con la boca bien abierta Tras enseñarnos Que puede dar más aún De lo que dió anteriormente Sumado eso Al Ray Tracing El juego se convierte En una experiencia visual Espectacular Demostrando que estamos En la nueva generación La única pega Que podría sacar Es la optimización En consola Ya que en la versión de PS5 Que es donde lo he jugado Al activar el Ray Tracing No tiene unos 60 frames Por segundo estables Y creo que la consola Es capaz De tirar el juego A ese nivel Pero aún así Sigue siendo una experiencia Muy cómoda La verdad Recalco también A pesar de lo que he dicho Que me sorprende La variedad de configuraciones gráficas Que tenemos en consola A pesar de no ser un PC Ya que esto nos otorga Una experiencia más personalizada Sin tener que depender Tanto de la plataforma En la que juguemos En cuanto a su partado artístico No puedo añadir mucho Ya que se mantiene Por lo general Bastante fiel a lo original Aunque con ciertos cambios Ashley Krauser transformado Salazar con Easy Transformar Algunos ganados Dentro de los iluminados Y algunos de la isla Son ejemplos de personajes Que con pequeños matices Se ha marcado la diferencia Por último Queda hablar de la banda sonora Que en conjunto La historia es un apartado Que me ha calado bastante Sin duda Trabajazo Impoluto Con una host Muy a la altura De las grandes producciones Cinematográficas Teniendo algunos casos Unos picos de grandeza Geniales No esperaba encontrarme Con unas melodías Tan buenas Por parte de un Resident Evil Es cierto que no es que haya Tenido mala banda sonora A la saga Pero cuando comparé la host Del 4 original Con la de su remake Madre de Dios Que diferencia gente Deja totalmente en pañales A la del juego original Con algunos temas Reversionados para remake Y otros totalmente nuevos Le doy a la banda sonora Un 11 sobre 10 Esto que voy a hacer No lo he hecho nunca Ningún análisis Pero creo que no es tarde Para hacerlo Con esto no quiero desmerecer A los otros títulos Que he analizado por el canal Ya que sus bandas sonoras Están a la altura de esta E incluso las supera En algún caso Pero tengo la necesidad De poneros un fragmento De la que para mí es Si no la mejor De las mejores del remake Atentos ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos sacado a la luz Todos los puntos del análisis Así que como es Menester Procedo a darle mi nota Tanto objetiva como subjetiva Si tomo al pie de la letra Todo lo mencionado Y lo que he podido experimentar De primera mano A pesar de que el juego Tenga unos fallos Que son mínimos Y a pesar de ser un remake Creo que por el momento En lo que llevamos de año Con el gran lavado de cara Que le han dado A Resident Evil 4 con su remake Es un claro ponente En los premios GOTY Por todo ello Creo que la nota más justa Para este título Es la de un 9 Precisamente el problema De no darle un 9 con 5 O un 10 incluso Es que se trata de un remake Y por lo tanto La historia no puede Traer consigo innovación Al menos en el medio Del videojuego Si innova dentro de la franquicia Principalmente por la madurez Con la que se ha hecho Pero dentro del medio Del videojuego No innova nada Ya que no deja de ser Una historia cliché Con sus momentos cliché Por otra parte Mi nota subjetiva Es la de un 9 con 5 Ese plus en mi caso Lo gana Aparte de lo mencionado Por dos puntos más Primero porque soy muy fan De la saga Y segundo porque la dificultad Me parece que está Muy bien medida Habiéndome aportado Muchísima diversión En fin gente Hasta aquí el análisis De Resident Evil 4 Remake Antes de despedirnos Os suelto por aquí Una duda que me surgió En ese momento ¿Qué creéis que le ha pasado Al segundo verdugo De Salazar? En el remake No se funde En un solo ser Con Salazar Como lo vimos en el original Por lo que creo que puede Que se le estén guardando Para un futuro DLC ¿Quién sabe? Lo mismo acaban poniendo The Separate Ways Otra vez Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Ponedlo por los comentarios Que estaré encantado de leeros Eso sí Con educación y respeto Como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Directo gente Hasta la próxima Chao The Tale of Naruto Uzumaki Yes That is a nice rate Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!